Noticias MQS, donde te enteras primero. Noticias MQS, donde te enteras primero. Buen día, saludos al Estado de México, Santa María Poloapan, su amigo de Rubínez Ciso. Buen día, saludos a Don Senado. Señor Celestial Flores, saludos a Teoloyucan. Sebastián Carlos, saludos a los de la ciudad. Santiago Hernández, saludos a Teoloyucan. María Arellana, saludos a Teoloyucan. Gallito Domingo, saludos a la familia y a Teoloyucan. Carlos Velázquez, saludos a Teoloyucan. Joaquín Velázquez, saludos a Teoloyucan. Abraham Ortiz Hernández, saludos a los de Michoacán. Juan Bernabé, desde Comanja, Michoacán. El Renabé, desde Comanja, Michoacán. Aldaía Hernández, saludos a Reyes, a Cotar. Jesús Vidales, de Quichay y Pidalgo. Eduardo Alfaro, saludos a Teoloyucan. Carlos López, saludos al Estado de México, Teoloyucan.